La mañana había una reunión en la Central Obrera Boliviana para ultimar algunos detalles respecto del decreto supremo para precisamente viabilizar este tema de las asignaciones familiares. Esta semana es crucial para acordar entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Por ello, se retomó el trabajo en las mesas de negociación del pliego petitorio de los trabajadores de Bolivia. En la mesa social los trabajadores están a punto de lograr que las asignaciones familiares del subsidio sea controlado por la Central Obrera Boliviana. Es que exista una autoridad respecto de la administración de los recursos de la Caja y obviamente la Caja es responsable de esta situación y desde ningún punto de vista el Ministerio de Finanzas sino directamente el Ministerio de la Caja Nacional de Salud. Otro tema de vital importancia es la creación de una nueva autoridad de fiscalización del Seguro Social y además implementar el Seguro Universal de Salud. Seguro Universal, creemos que sí es importante, pero debe ser de responsabilidad del gobierno, debe ser con los recursos del gobierno y no sobre los recursos de los trabajadores, tampoco sobre la infraestructura de los trabajadores. En el último propósito, en el Seguro Universal de Salud, aún tendrá que esperar un poco más del primero de mayo. Sin embargo, el viceministro de Salud aclara que ni un centavo de los aportes de los trabajadores de Bolivia se tocará para la implementación del Seguro Universal de Salud. Y la universalidad de la salud, no van a tocar los fondos de la seguridad social. Se harán con fondos de los diferentes niveles de gobierno, se respetarán los fondos de la seguridad social, pero también debe entenderse de que los elementos son complementarios, como actualmente tenemos a través de la ley 475. ¡Gracias!